Nuevamente es un placer estar con todos ustedes a través de esta vía de internet, viendo, evaluando, observando, profundizando, quizás abriendo un poco el mundo de algunos conceptos que por básicos, por lo general, no revisamos en nuestras vidas, pero que al hacerlo realmente profundizamos, nos ayudan a profundizar nuestro comportamiento, nuestro bienestar, nuestra comunicación. Hoy le toca en estos CDP, en estos conceptos de pensamiento, al número 89, y el número 89 es comunicacional. En gran parte de la vida pedimos esto, muchas veces de la vida no lo damos, otras veces los damos, con muchas consecuencias, tanto buenas como malas, y por lo tanto es importantísimo entonces aclarar lo que es el mundo de la sinceridad. Sinceridad es el concepto de pensamiento de hoy, y vamos a trabajarlo partiendo de algo que es muy básico, de su concepto. Para nosotros una comunicación sincera es la comunicación que realiza cualquier personalidad cuando es subjetiva, es decir, cuando está planteando lo que siente, por supuesto a través de lo que piensa, pero dándole predominancia a lo que siente, a la reacción del afecto, de lo emocional. Entonces la sinceridad es la que se hace con una gran emocionalidad. Esta sinceridad, por supuesto, va a tener muchos aspectos, va a variar de acuerdo a la vida de la persona, pero sobre todo al mundo emocional. Y esto es básico comprenderlo, porque la sinceridad, si tomamos las cuatro emociones básicas que hemos descrito a lo largo de todo este tiempo, nos vamos a encontrar a la sinceridad alegre, a la sinceridad que se hace con ira, a la sinceridad triste y a la sinceridad con miedo. Cada una, ya con solo nombrarlas, ustedes se imaginaron que una sinceridad alegre es la sinceridad que todos creemos, es realmente muy placentera, genera mucha dicha estar al lado de alguien que se está comunicando cuando estamos comunicando esto que percibimos nosotros, eso subjetivo, esta sinceridad que entre paréntesis es la que hacen los artistas, sobre todo de los amantes, cuando hacemos esto y lo hacemos con alegría, lo hacemos muy bien y realmente se comunican cosas muy positivas. Otra cosa es la sinceridad cuando hay ira y aquí hay que tener mucho cuidado porque esta ira puede plantear toda una serie de elementos en las cuales por no estar pensando lo que estamos diciendo o lo que estamos comunicando con ira puede tener gravísimas consecuencias. Esto realmente hay que tomarlo en cuenta, al igual que cuando se comunica la sinceridad y uno es sincero con tristeza, es probablemente otro elemento muy contaminante cuando no se hace para que la gente reflexione, sino se hace por el contrario para deprimir o cuando estamos deprimidos y estamos comunicando una sinceridad de tristeza deprimida, realmente nos volvemos tóxicos muchas veces, al igual que la sinceridad con miedo. La sinceridad con miedo es una sinceridad también muy llamativa, una sinceridad en la cual se dicen cosas en las cuales probablemente con un poco de razonamiento no se dijeran una segunda o una tercera vez. Por ello, cuando los amantes o los amores piden comunicaciones muy sinceras, en las comunicaciones realmente hay que evaluar el tono emocional con que se transmite. Y recordamos, y esto es uno de los puntos básicos de nuestro pensamiento que proponemos, ustedes pueden no compartirlo, es que cuando se manejan estas cuatro emociones, la alegría, la ira, el miedo, la tristeza, y se manejan en forma positiva, ya por formación, ya por educación emocional, por pericia emocional, probablemente la sinceridad que surja de estas comunicaciones sea positiva. Y entonces, bueno, una sinceridad alegre que ayuda a celebrar, una sinceridad iracunda que ayuda a remover a lo mejor lo malo y a destruir lo malo y a generar retos, una sinceridad de tristeza que probablemente sea muy reflexiva y que cuando sea recibido como mensaje ayude a que la gente reflexione, o una sinceridad que bajo el miedo haga que se tomen en conciencia muchas cosas y se prepare y se enfrente a ese miedo a través de la organización. Entonces, cuando nosotros tenemos este elemento comunicacional que difiere por completo de la honestidad, que sería una comunicación objetiva que busca pruebas, la sinceridad no se puede probar, la honestidad sí se puede probar porque es racional, fundamentalmente racional, y cuando también se hace y se revisa al lado de la autenticidad, entonces hay que tener muy claro qué significa cada uno de ellos y bajo qué tono quien está diciendo el mensaje, ya sea uno el emisor o uno el receptor, evaluar sobre qué nivel de sinceridad tiene. Hay políticos, por ejemplo, hay líderes que son muy sinceros, pero que cuando uno revisa no son nada honestos, y esto va a tener una repercusión diferente a que si la comunicación la está haciendo un artista en la cual es básico su punto subjetivo, porque sabemos que no puede ser ni comprobable ni reproducible, es decir, se está aceptando como una sinceridad, no se está evaluando con criterio de honestidad. Y el otro elemento importante es cuando la sinceridad, cómo se acompaña de lo conductual, del comportamiento, cómo se acompaña de ese mundo de la autenticidad, y que va a generar en el fondo, o bien importante, va a generar un todo de esa verdad que todos queremos tener, y de lo cual ninguno, yo no creo que haya ser humano dueño de la verdad, sino de pequeños o grandes fragmentos de verdad, que hay que siempre comparar con la otra verdad. Ese es el mundo subjetivo, y por eso los artistas, los poetas, los amantes, los amores, los amigos inclusive, buscamos sinceridad, pero que también en líderes, y sobre todo gente que tiene gran responsabilidad, sobre el colectivo, debe trabajar también ese sentimiento y esa realidad de la honestidad. Cuando uno se encuentra entonces con esta realidad comunicacional de la sinceridad, uno se comienza a preguntar cosas, la sinceridad no puede ser probada, y entonces aquí nos encontramos con que las verdades subjetivas de nosotros pueden cambiar de un momento a otro, La verdad de la honestidad puede cambiar, por supuesto, pero es mucho más lenta, pues necesita de muchas mayores pruebas. Hay gente que puede estar diciendo muy sinceramente cuánto ama a otra, y de verdad no es honesta, y de verdad eso podría ser un primer paso para la honestidad, y ni siquiera actúa en forma auténtica, sino que hay todo un comportamiento estudiado por razones de diferente tipo. Está en la sinceridad, si usted tiene algo que decirnos de la sinceridad, le rogamos comunicarse con nosotros a través de esta página www.robertodebrie.com, o aún si quiere compartir alguna canción, el análisis de la sinceridad en cualquier documento, o emitir su opinión, trágalo a través de correo www.roberto.gmail.com, perdón, a roberto.brie.com, y aquí entonces trataremos de compartir con ustedes, profundizar este elemento, como hemos profundizado el resto de los elementos. Entonces será hasta la próxima revisión de conceptos.